Comparativas Comparativas Vamos a ver la estructura que tiene Una relación subordinada Comparativas Oselui es Tan guapo La risa no me ha gustado Como Brad Pitt O no Josélui es tan guapo como Brad Pitt Es una oración Que tiene dentro otra Como siempre Josélui es el sujeto Es tan guapo como Brad Pitt Sintasma verbal Predicado nominal Y ahora viene lo guay Vamos a ver, como separo yo esto Pues yo lo separo así Como Brad Pitt Y para mi es la proposición subordinada Adverbial comparativa Que yo me voy a inventar Con sustancia de comparación Porque yo lo valgo Si Pero el tan Que es tan Tan guapo Todo esto Tan guapo como Brad Pitt Es un sintasma adjetival Guapo es un adjetivo Que hace función de atributo Y el tan es un determinante Punto pelota El como El como es el nexo Si Yo Serví Es ¿Tú lo que hay detrás Atributo? Es un sintasma adjetival Tiene un determinante Un adjetivo Y para mi la subordinada es Como Brad Pitt ¿Qué es la subordinada? Aunque no lo parezca Hay un verbo Hay un verbo Que está omitido Es Pues no lo decimos O si lo es tan guapo Como Brad Pitt Es guapo Entonces me lo sarto Pero que no tenga verbo No significa Que no sea una subordinada Solo que el verbo Se omite Para no repetirlo Que no, que no Hemos terminado con la comparativa Guapi El gimnasio Está Más lejos Que 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 tú tienes Para no olvidar la música Entonces Otra vez El gimnasio El sujeto Y todo el resto Es un sintasma verbal Predicado Verbal Verbal Porque aquí estar Se refiere Se encuentra en un sitio Está más lejos Esto es núcleo Más lejos Sería un sintasma verbial Complemento Bueno no Más lejos no Ya lo estoy liando ya Todo Todo Sintasma Adverbial Y que función hace Complemento de circunstancias De lugar Más Lejos Más Es un adverbio Lejos Otro adverbio Este es un complemento De este Lejos El principal Y que tu tienda Que es a lo que vamos Es la proposición Subordinada Adverbial Comparativa Entonces De comparación Y pasa lo mismo Que en la otra Está Se omite O sea Se omite el verbo Y tu tienda Sería sintasma Nominar sujeto Y así son todas El caso de saber Donde hay que separarla ¿Vale? Pero ves Tú ya ibas a hacer Lo mismo que yo Lo de más lejos Una No La fichilla La fichilla Claro Pues como Mio me han enseñado ¿Eh? Y El núcleo El sintasma verbal Yo cuando veo Esta Pues ve Si ¿No? ¿No?